...de Santa Díaz será el 6 de agosto a las 10 de la noche y con las esperadas interpretaciones entre otras estrellas de Gaby Espino y Aarón Díaz. Bueno y justamente tras conocerse que ellos serán los presentadores de los premios Tu Mundo, aquí le tenemos acceso total. No solamente estamos contentos que muy pronto lo vamos a tener una nueva producción de Telemundo, pero también ahora con la noticia que van a ser los presentadores de los premios Tu Mundo. Estamos felices, felices de llevar a cabo este show por segunda edición y los esperamos a todos el 15 de agosto a las 8 de la noche. Y Gaby le dará algunos consejos para conducir. ¿Qué tips? Yo no tengo que darle tips a este señor, él sabe. Mira, yo creo que la idea es pasarla bien. Son unos premios así divertidos, jóvenes con música y con todo lo que todos ya sabemos. Me dijeron tráete tus zapatos para bailar y pásatela bien y eso es lo que pienso hacer. Y todas queremos saber qué tan bien baila. Bueno, ese es el arma secreta que ustedes nos saben. Aparte de ser los conductores del evento, Gaby y Aarón son nominados a los premios Tu Mundo. Estamos nominados de sexy y más social. Las esquinelas están nominadas a más social. Yo creo que los clubes de fans, ¿no? También nos contaron de sus personajes. Es el personaje más difícil que me ha tocado interpretar en toda mi vida, en toda mi carrera, pero le estoy echando muchas ganas. Me encanta, es un joven noble de buenos sentimientos. Espero que se enamoren de él tanto como yo. Gracias por ver el video.